Mi nombre es Wilber Delgado Guayapa y yo soy de Perú y yo soy de Perú y yo soy de Perú. Y me involucré en la agricultura, yo nací en el campo, mis padres son del campo, trabajo en la agricultura desde los 5 años de edad, produzco al igual que aquí muchas cosas allá, papa, maíz, todo tipo de plantas y bueno sigo produciendo a mi edad y pude estudiar agricultura a profundo y hoy estoy aquí para aprender un poco más. La agricultura en mi comunidad hoy en día no es tan buena porque las personas han comenzado a utilizar todo tipo de agroquímicos y están contaminando su producción y piensan que ella está bien pero no. Entonces lo que yo quisiera o la situación actual en mi comunidad es no tan buena calificando de este punto de vista porque falta capacitar en el tema de producción orgánica porque antes nuestros antepasados o nuestros abuelos o bisabuelos trabajaban todo orgánicamente sin la necesidad de poner nada de químicos y la tierra producía todos los años y era una producción sostenible. Lo que más me gusta de Solidarity Farm es que los dueños de esta granja pueden ayudarme en todo lo que necesito. Pueden sacarme de dudas, por ejemplo les pregunto cómo se siembra el tomate, cómo se siembra los chilis, cómo se siembran por ejemplo las plantas. Por ejemplo este es Corabi, nunca había visto en mi vida pero por primera vez lo estoy viendo y es interesante que cómo puede una planta crecer desde una semilla hasta crecer, hasta darle el fruto. Y eso es algo que me fascina, que me encanta y eso me da ganas de aprender cada día más porque las personas que trabajan en esta granja son muy amables y comparten todas sus experiencias a lo largo de los años. Todas las dificultades y éxitos también que han tenido nos comparten para poder seguir aprendiendo y así fortalecer nuestras capacidades y conocimientos para seguir creciendo como persona pero también como agricultores. Bueno, cuando yo me vaya de aquí, me estoy yendo en el mes de octubre de este año, cuando yo llegue allá voy a hacer un diagnóstico de todos mis previos o allá los llamamos, acá lo llaman acres, allá lo llamamos chacras o por hectáreas, hacer un diagnóstico de todo lo que estoy haciendo, planificarlo. Acá por ejemplo voy a sembrar tomates, acá voy a sembrar papas, acá voy a sembrar maíz, no solo eso. Al ver eso todos mis amigos, mis hermanos, mis padres siempre van a preguntar ¿qué estás haciendo? Y yo ahí les voy a explicarle el cambio que estoy haciendo. Todo lo que estoy aprendiendo es por algo bueno y seguir con la agricultura tradicional y enseñarles a todos mis compañeros, amigos, amigos de trabajo, vecinos y a todos en general en mi comunidad que puedan venir a mi granja y así poder explicarles todo el proceso que tienen que seguir para una agricultura y también poder compartir mis experiencias en aquí, todo lo que estoy aprendiendo aquí para llevar allá y de esta manera ellos también conozcan cómo es una agricultura sana, que una agricultura tradicional es sostenible pero también es bien amigable con la naturaleza, con los animales, con el ambiente y con todo el planeta en general. Bueno, para lograr este, todo lo, mis metas o para lograr mis sueños yo lo que necesito es uno, seguir cambiando como persona Dos, seguir apoyando a las demás personas, a mis compañeros que crezcan conmigo y de esta manera poder apoyarnos más Y como último sería, todo lo que me rodea para mí es algo bueno, algo positivo y todas las personas que están allá en mi granja o mis familias, mis amigos van a ser de gran importancia para mí porque ellos van a ser mi soporte para seguir más adelante Voy a ser más interdependiente, por ejemplo, voy a ser más intercambio, más truque con mis vecinos, con mis amigos para que podamos seguir construyendo esta bonita experiencia o esta bonita agricultura para que tenga, para que sea más sostenible con el tiempo y para que más personas allá puedan copiar todo lo que aprendemos en la agricultura tradicional Bueno, si tengo éxito en lo que voy a hacer y yo sé que voy a tener éxito con todo, con todas mis metas trazados Mucha gente al ver lo que estoy haciendo van a venir a mi granja Y yo podré aportarles todo mi conocimiento hacia ellos, podré transmitirles y podré enseñarles todo lo que estoy aprendiendo en mi granja Y uno de los grandes cambios que voy a lograr es yo como persona y poder contribuir con el, bueno, con el cambio de la naturaleza poder contribuir con, bueno, a plantar más árboles, poder comprender, primero, un cambio en mi familia Segundo, un cambio en mi comunidad y tercero, lograr un cambio más grande, ¿no? Que más gente, que más personas copien lo que estoy haciendo y de esa manera me preguntaré si logré algo o no logré algo y veré los resultados de todo mi trabajo y, bueno, recién me haría la pregunta ¿Hice algo con mi vida? ¿Contribuir realmente con el cambio del planeta, con el cambio climático? Y así La agricultura tradicional o la agricultura ecológica, como lo llamamos, o la agricultura orgánica es algo muy interesante en estos días Se preguntarán por qué Porque hemos visto con el tiempo como la tierra o el globo terráqueo se está desgastando La atmósfera, cada vez tenemos más radiación solar, mucho más calor, hay más enfermedades en este planeta Hay muchas plagas resistentes ¿Y qué debemos hacer frente a eso? Nosotros lo que tenemos que hacer es marcar el cambio Tratar de cambiar la agricultura como ya la conocemos, una agricultura muy dañina Una agricultura llena de plaguicidas, una agricultura muy, muy mecanizada A lo que me refiero es hacer un cambio en el sistema de producción Tratar de cambiar cómo nuestros ancestros hace 100 años, 150 años, cómo producían la tierra No necesitaban de máquinas, no necesitaban de grandes cosas, no necesitaban de hectáreas y hectáreas de terreno para producir comida Entonces, a lo que yo me refiero es hacer una agricultura sostenible, tradicional y a largo plazo Dejar agua, dejar tierra, dejar las costumbras, las plantas a nuestros descendientes Y no me refiero de 5 a 10 años, sino a 20 a 30 años más adelante Que siga habiendo agua, que siga habiendo vida Y no pensar solo en nosotros, sino en una agricultura más tradicional Yo vengo desde muy lejos, desde Perú, a poder aprender en este país todo sobre agricultura tradicional Y también ver todo a mi alrededor, cómo es la agricultura en este país Y veo que todavía hay esa agricultura dañina, pero yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Algún día las personas cambiarán? ¿Algún día las personas tratarán de razonar y se preguntarán ¿Estoy haciendo bien esto? Entonces, lo que yo voy a una pregunta es simple Cada uno de nosotros está en nuestras conciencias poder cambiar el planeta Y aportar un granito de arena para que podamos seguir creciendo como personas, como humanos Y poder contribuir con el planeta Y de esta manera disminuir todo el daño que hacemos Y poco a poco mejorar nuestra forma de vida Y de esa manera mejorar nuestra calidad de vida hacia adelante Gracias y hasta pronto Gracias por ver el video